...se ausente de la vida del doctor Eduardo Rivera, hoy no está con ustedes la diputada de la Secretaría de Salanda, a pesar de que fue una parte de la bancada. Todos han sido invitados a esta dirigencia y también de igual forma a nuestro coordinador de diputados federales, me consta que somos incluyentes todos, a todos se les invita, nosotros en nuestro caso se les invitó a todos, a todos, a todos, es cuestión de ver qué pasó con sus equipos de comunicación. Gracias.